¿Quieren que me va con mejor? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Andrea, pues, una situación muy triste que otra vez no llega al programa. Este, ¿saben qué, chicos? La verdad es que yo respeto mucho, yo quiero mucho a Gali, yo quiero mucho a Fer, y pues sin comentarios de mi parte, ¿no? Quiero hacer caso a lo que ya dijo en el programa, que ya sea su comunicado, que sea lo que dijo en el show, por respeto a ella, a Fer, a su familia, entonces no me gustaría, digo, aparte que no tengo mucho que acotar, porque es su historia, ¿no? Cada quien tiene su historia. Más que los amo, más que los quiero, y más que tienen todo mi apoyo en este momento. Definitivamente ha sido, pues, bien complicado, porque han sido tres compañeras, pues, prácticamente al hilo que han compartido una ruptura en sus relaciones. Sí, me quedo con lo que dijo Gali, ¿no? No casualidad, sino causalidad. Justamente había platicado con una gran amiga a la que también quiero mucho, Marimar Vega, y me estaba contando de su divorcio con Luis Ernesto Franco en algún momento. Me decía, Andrea, es que un divorcio es muy doloroso, es un duelo. Entonces, saben que yo también vi un duelo fuerte con mamá, pero un duelo porque, pues, que es que no sabemos qué es cíclico perder a los papás y todo, pero aquí también es la pérdida de una identidad, totalmente construir algo completamente nuevo. Y sí veo que en el dolor, en el amor, entre todos nos estamos apoyando con familia y ellas tres que están pasando, digo, cada una con sus historias, pero acompañándose en este, pues, sí, es doloroso para las tres. Y aunado a que en redes sociales también han hecho diversos comentarios que decían, por ejemplo, que en el programa hoy ya estaban salados, ¿no? Porque no sé qué opinión te merezca por los divorcios que van muy continuos. Estaba cayendo en la macumba y ese tipo de cosas. Pues, chicos, y justamente lo platicaba también con Marimar, yo no creo que sea un fracaso ni mucho menos, son ciclos, ¿no? Y como les dije, no es casualidad, sino quizá causalidad que se puedan acompañar en estos momentos y todo como familia, este, yo no creo que nada de Marcom vale nada de eso. Oye, André, por, digo, cambiando completamente de tema, ahorita que hablan de redes sociales, que estamos en este como entorno de violencia digital y mediática, ¿te merece alguna opinión lo que salieron en algunas publicaciones que el papá de tu bebé tenía familia ya? Sí, es que le he hecho muchas historias alrededor. O que el papá es Pablo Montero. También dicen que el papá es Pablo Montero. Ay, mana, mana, ¿te tengo que contestar eso? No, eso dicen en redes. Ah, no, pues bueno, este, este, no, el papá no es Pablo Montero, es Marco Antón Estrada, y no, Marco no tiene familia. Perdón, pero ya hay que contestar ese tipo de cosas. ¿Saben qué sí me preocupa, muchachos? Que cualquiera puede decir cualquier cosa, pero sin nada, ¿no? O sea, sácame una prueba, una fotito, este, enséñenme algo de por medio, o sea, una... Y aparte ni siquiera mostrar como una identidad de quién es la persona que lo está diciendo, ¿sabes? No, o bueno, o sea, pues estará padre que ustedes que son periodistas o mucha gente que se dedica al medio, pues hicieran una investigación y entonces, este, pues ya con algo de fundamento, chicos, ¿no? O sea, ya cualquiera puede... Bueno, ya cualquiera puede escribir como... Perdón, perdón, pero es que... Es que si me dio... Ya no sé, ya no sé si me tengan que dar risa, perdón que me dé risa, pero es que no sé cómo tomar... Oye, Andrea, la pregunta de los 64 mil, ¿sigue el línea adentro? Oye, la esperamos. Esperemos. Ya se fue la pregunta. Pues, pues, ¿sabes qué? Ay, muchachos, no me voy a tomar un café. Pero yo los quiero mucho, este, los queremos mucho. Y, este, váyanse por su cafecito, chicas. Gracias. Gracias. Que les debo bien. Oigan, y si no, no manchen. Es que desde luego eso salió. Sí. Nuestra influencer Chamonix ha tocado...